¡Rompe el muro ya! En la matanza se sentó a poco en el lado Dímelo, pide ya, firme en el contrato Esto es daño, arreglado A mí queremos ya, le ha cortado Nada ya, nada ya, no hay siguiente Sería el lobo, piden poderzares Fuerzas hay, negras, cortan la carne A mí queremos ya, la tendremos ¡Potos asistentes! ¡Potos asistentes! Colapsando todos van Sobra sol y en bolsas van Impuesto invadirán Lo omitirás La sangre seguirá sin respirar Y vas colgando Pero hay que romper ¡Rompe el muro ya! Cuenta la historia de lo que tú pasaste Usa sus dientes, sabe que tú mientes Nadie te compra, tú ofendes más En la tierra de libres, tu esclavo serás ¡Potos asistentes! ¡Potos asistentes! ¡Potos asistentes! ¡Potos asistentes! Todos van a su razón, pelearán Subastando espalas estás, te reinarás Traer mentiras La sangre seguirá sin respirar y vas jolgando Hay que romperlo, 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 romperlo ¡Un matilado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios en la cruz! ¡Diablo, claustán! ¡Tú en el infierno que es lo que vas a comprar! ¡Dios en la cruz! ¡Diablo, claustán! ¡No me elegís lo que es lo que vas a comprar! ¡Colapsando todos van! Sólo es razón y en bolsas van Impuesto invadirán, lo omitirás ¡Órale, sí! Dos víctimas ahora tenemos malas intenciones Pero hay que romper, romperlo ya ¡Ven, nos romperlo ya! Córtate, córtate, mientras te rodillas Rojarás, gritarás, como rata estás Córtate, córtate, jálate los dientes No podrás seguir en tu jamal ¡Sí! Córtate, córtate, mientras te rodillas Rojarás, gritarás, como rata estás Córtate, córtate, jálate los dientes No podrás seguir en tu jamal